Bueno, aprovechando y si este programa sale antes del sábado, pues a invitarnos. Si no sale, pues tenemos un clip, ¿no? Un clip para que empiecen a anunciar e invitar a la gente de todos los pormenores. Pues si quieres decirles en dónde es, Lora, todo. Órale, sí. Pues aquí, en cámara. Oh, pues, perdón. A la que quieras. No, sí están todos invitados ahí a la Arena Coliseo de Guadalajara, en la calle Medrano, número 65. Ahí mismo está el gimnasio, pero este torneo amateur es un torneo relámpago de un solo día. Ok. Que lo hacemos precisamente para fomentar el boxeo, para que se vayan haciendo los boxeadores. Y pues va a ser en la legendaria Arena Coliseo. Los muchachos van a tener la experiencia, van a sentir el ambiente como si fuera algo profesional, porque es dentro de la arena. Entonces, están todos invitados. Va a haber muy buenos participantes, muy buenos peleadores de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de aquí de Guadalajara, de varios estados de aquí de la República. Están invitados en Tijuana. Entonces, va a haber, con esto esperamos ir mejorando cada año, porque lo queremos hacer. Cada año. Y que cada vez vaya siendo mejor que los muchachos, que haya mejores premiaciones. Yo creo que eso lo vamos a poder lograr, porque tengo muchos amigos empresarios que nos pueden ayudar para poner unos guantes, que para poner un pants, que tenis, que algún dinero en remuneración. Yo pienso que queremos hacer un, que eso sea así como un torneo muy bueno. ¿Y el horario? La Arena Coliseo. Horario. A las nueve de la mañana van a estar todos los boxeadores el mismo día para pesarse a las nueve de la mañana. Dentro de, en la puerta de la Arena Coliseo iba a ser. Y para las peleas, está todo el mundo citado a la una de la tarde. Así que, por favor, los esperamos por ahí. A la una de la tarde será el ingreso a las peleas de la Arena Coliseo. Pues ya escucharon todos los champs. Una de la tarde va a ser el torneo de un solo día. La verdad, ahí sale el primer ganador y el vencedor. Pero también va a ser a nivel nacional. Yo creo que ya lo vieron, Medrano, a la una de la tarde. No se la pierdan porque este tipo de eventos lo van a repetir. Ojalá, por la existencia de todos ustedes, cada año, ¿no? Sí, cada año. Esperamos mejorarlo cada año. Que sea mejor año con año. Te voy a tocar la campana. Recordarte cuando eras boxeador. Muchísimas gracias. Ya, Marco. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Me despido. Un round más. No.